y está ingresando, pero no te sientes porque te voy a dar un abrazo Solita Silveira ¿Qué iba a pasar? Te mandaste una silveirada Bueno, porque esta es la segunda vez que usted te telegrafía y me olvido que esto tiene Casi vuelvo a internarme Ay, Solita, que lindo tenerte, te quiero tanto Muchas gracias Hola, chico Yo tengo que aprender esto Iba a pasar en algún momento Pero me tienen que poner cosas fluorescentes acá No, 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 no Qué mal, después quiero la repetición Mariana, te atrapó bien Solita ¿No estaba ensayado esto, Mariana? Las tenemos claras esas caídas Una experiencia Será porque somos chiquititas, no manejamos el cuerpo Sí, ya parece que no Los tobillos Hablando de caídas Se está refiriendo a esto Solita Porque venís de un año Solita Que mami Ay, qué año, querida mía Qué año Tío, 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 tío